Buenos días, soy Claudio Vidal del restaurante Casa Claudio y vamos a hacer una recetita. Se trata de un serranito, un serranito con un mollete planchado, de lomo de orza y un poquito de quesito. Vamos a empezar. Previamente tenemos los molletitos de los tostados. ¿Vale? Nos vamos con nuestro aceite de manzanilla cafereña, un poquito de tomate triturado. Como veis, es un platito muy sencillo, ¿vale? Sencillo y rápido. Cubrimos el mollete entero, vamos a ponerle un poquito de jamón. No le vamos a poner sal al tomate porque con el jamón todo va a necesitar echando sal. Es un desayuno contundente, ¿vale? Una lonchita de queso y aquí le vamos a poner el lomo de orza. Es un lomo que se cuece y nos queda así de rico. Tapamos el mollete y ahora le vamos a dar con un poquito de mantequilla. Damos la vuelta por los dos lados y diréis, pues esto lo podemos meter al orno, se podría meter al orno. Lo metemos, almacenamos, que esté bien calentita. Tres minutitos, que se derrita el queso y solo nos quedará cafelito, un descafinado, una infusión. Lo que ya lo tenemos, ¿vale? ¿Qué hacemos si no tenemos sandwichera en casa? Muy sencillito, una sartén con mantequilla, lo doramos y le ponemos un poquito de peso encima, ¿vale? Si vemos que se dora poco, le añadimos un poquito más de mantequilla y hasta que esté dorado. Cortadlo a la mitad y servirlo con su cafelito. Ahí tenéis el desayuno de los dos. Mollete planchado de lomo de orza, queso cheddar, jamón ibérico y aceite de oliva manzanilla cafelérico. Bueno, chicos, os dejo. Yo voy a comer este desayunito rico, que la mayoría va a ser un poquito rica. Chao.